Hola, bienvenidos a Academia Internet. Atención a esta polémica pregunta para estudiantes de secundaria. Me tienen que calcular el área del cuadrado de azul y me dan el área del cuadrado de rojo. Y tengo aquí algunos datos adicionales. La mayoría de estudiantes hizo esto. Dijeron, tengo 10 acá, tengo 8 aquí. Entonces, ah, como este es un cuadrado, entonces acá es ángulo recto, acá también es ángulo recto. Utilizaron, pusieron X acá, utilizaron el teorema de Pitágoras. Si tú resuelves esto, te sale que X es 6. Es el triángulo de 3, 4, 5. Entonces dijeron el área 36, 6 elevado al cuadrado, área de un cuadrado. Y pusieron así todas las unidades cuadradas. Pues déjame decirte que eso es un error. ¿Dónde está el error ahí? El error está en que nadie te dijo que esta es una línea, pertenece a la misma línea, ¿verdad? No, no, no. No sabemos eso, no me lo dice el problema. Tampoco está dibujado a escala. Entonces es un poco complicado asumir eso. Fíjate el dato que me presenta. Este y este. Espero que te has dado cuenta. Eso quiere decir que esos ángulos vayan lo mismo, alfa y alfa. Ahora mira, señala este vértice. Estos son ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, van a valer lo mismo. Así es que yo le voy a poner ahí que sea beta. Ahí está. Entonces tú puedes decir que estos dos triángulos que están aquí son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen sus tres ángulos. Al tener dos ángulos que vayan lo mismo, pues el tercero también vayan lo mismo. Entonces se está cumpliendo ángulo, 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 ¿verdad? Una condición de semejanza. Entonces las dos figuras están estas como que a escala. Van a guardar la misma proporción. Si el área aquí es cuatro, entonces su lado tiene que ser necesariamente dos. Ya que dos al cuadrado me da cuatro. Ya que este es el área de ese cuadrado. Muy bien. Entonces estos catetos están en la proporción de uno es a dos. Con esto voy a cumplir lo mismo. ¿Por qué? Porque son semejantes. ¿Cómo descubrir que son semejantes? Porque tienen sus tres ángulos que vayan lo mismo. Entonces, si este es ocho, este tiene que ser cuatro. Porque guarda la misma relación. Alfa se lo pone, por supuesto, el menor. La mitad del otro. Bueno. Entonces ya tienes el área. ¿Por qué? Porque si tienes el lado, tú dices el área tendría que ser cuatro elevado al cuadrado es dieciséis. Unidades cuadradas. ¡Listo! Recuerden que la práctica lo hace al maestro. ¡Hasta pronto!